... Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio centrado en la entrevista en el que hoy hacemos parada en la capital regional. Desde el inicio de semana, numerosos titulares han copado esa actualidad, pasando por los presupuestos de 2014, aprobación para marzo, también por la renovación del compromiso de instalarse el Corte Inglés en la ciudad y otros titulares han copado esa actualidad, unos con más polémica que otros. Para hablar de todo ello tenemos sentado ya con nosotros al alcalde de la capital regional, al alcalde de Toledo, Emiliano García Page. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer, como siempre. Cuéntanos por qué hemos estado hablando de una semana algo movidita en la capital regional, en Toledo. Sí, bueno, en realidad una ciudad como Toledo afortunadamente tiene el pulso alto, a diferencia de lo que pasa en muchos sitios en España, aquí aunque padecemos la crisis y se nota, se nota en muchos sentidos, sin embargo creo poder decir que la padecemos en menor medida. El pulmón turístico, el pulmón comercial está haciendo que la travesía dura de la crisis en Toledo se note de otra manera y pasan cosas curiosas pero que hacen que todas las semanas tengan actividad, desde inversiones que no se hacen en muchos ayuntamientos y se hacen aquí, a nuevas aperturas de locales, esta semana he tenido ocasión de inaugurar uno y por supuesto seguir anunciando todavía compromisos de futuro. Sí, estoy contento en la medida en que se puede estar en este ambiente de crisis de que Toledo tiene el pulso vital más alto que la media. Empezábamos el lunes, si le parece, con una propuesta de presentar alegaciones a esos presupuestos de 2014 por parte del Partido Popular, la portavoz Claudia Alonso anunciaba que no estaba conforme con esos presupuestos de 2014 que vendrán con 83 millones de euros para la ciudad. Sí, bueno mire, la oposición lamentablemente en este país muchas veces ejerce a granel, de manera a granel. Hay que oponerse por oponerse sin entrar a estudiar ni siquiera los presupuestos. Cuando llega la hora de la verdad y se les plantean que hagan enmiendas, enmiendas concretas, qué le gusta del presupuesto y qué no le gusta. Al final, las propuestas que plantean de cambiar el presupuesto no alcanzan ni al 1% de todo el presupuesto. Es una broma, bueno, yo creo que es una pose política, pero legítimamente. Pero fíjese, yo estoy contento de que esta ciudad tenga hoy una situación económica municipal mejor que la que me encontré y les recuerdo que cuando yo entré, España vivía en una época de bonanza, tenemos las finanzas municipales mejor, 10 millones menos de gasto que cuando entré de alcalde, fíjense que se dice pronto, ¿no? Vamos en el sentido contrario a lo normal, mucha más austeridad y lo estamos haciendo manteniendo la presión fiscal y como digo, con dos ejercicios, el último y este de 2013, el que acabamos de finalizar, terminando en positivo. De manera que los reproches de la oposición van en el sueldo seguramente, que por cierto también lo cobran del ayuntamiento, pero lo cierto y verdad es que no se fundamentan. La situación hoy económica del ayuntamiento va muy por encima de la media y tengo que decir que vamos a dar en positivo ahorros este año, como el año pasado, sin haber tenido que despedir al personal, sin haber tenido que reducir servicios municipales, al contrario, en algunos casos los hemos aumentado y sin influir con la austeridad malentendida de las finanzas locales en el deterioro de la economía de la ciudad. Al contrario, aquí quien quiere emprender algo sabe que tiene la puerta abierta del ayuntamiento y toda la ayuda que podamos. La asignación a los grupos políticos era uno de sus talones, el talón de Aquiles que defendía, es decir, quería asignación a los partidos políticos cero, es algo que venía delegando. Pero mienten, descaradamente. Yo creo que el Partido Popular no puede ir por la vida, ya es verdad que los últimos tres años, tanto en España como en Castilla-La Mancha, sobre todo en Cospedales, que no hay semana que no nos metan una auténtica mentira. ¿De verdad alguien se puede imaginar que el Partido Popular de Toledo quiere prescindir de las subvenciones que tienen todos los partidos para hacer la actividad municipal, la que creemos que democráticamente es correcta, la que pactamos cuando empezó la legislatura? Es mentira, es simplemente de cara a la galería. De hecho lo tienen muy fácil. Si quieren, el Partido Popular puede renunciar perfectamente a la subvención. Pero eso también lo dicen de los concejales liberados, que no debe haber concejales liberados, pero es que el Partido Popular tiene tres liberados que se dedican a dar una rueda de prensa a la semana para meterse con el alcalde. Por una rueda de prensa tienen un sueldo de liberación. Si no les gusta, si lo tienen fácil, lo tienen, digamos a Capón, con renunciar les vale. ¿No quieren subvenciones el Partido Popular en Toledo municipales como el resto de los grupos? Pues con renunciar a ellos, yo les aseguro que eso es más fácil que cobrarlas. El pasado 6 de febrero estuvo sentada donde usted está sentado ahora mismo. Estábamos hablando también del informe de Tribunal de Cuentas, que no arrojaba datos muy positivos, si me permite decirlo, para la ciudad de Toledo. Posteriormente hicieron ustedes una convocatoria, una rueda de prensa, donde hacían un análisis del último trimestre del plan económico, y el informe lo tengo justo aquí, en el que resulta que los datos son favorables. ¿No es necesario un plan de estabilidad? Hace unos días nos desayunamos con una manipulación informativa. Hay medios de comunicación que están muy sometidos al yugo de Cospedal y del Partido Popular y digamos que manipularon una información que tiene mucho de negativa. El informe del Tribunal de Cuentas, primero, es de hace 5 años. Y lo que viene a decir es que Toledo, como todas las administraciones, estaban inmersas en una situación de crisis y, por tanto, de inestabilidad financiera y presupuestaria. Pero, oiga, Toledo y cualquier administración en el año 2008-2009. Por tanto, ni siquiera el tenor literal del informe se corresponde con la verdad. Pero es que ese mismo informe, claro, eso no lo decía el periódico, que muchas veces se deja llevar, como digo, por la extorsión de la comunidad autónoma, el propio informe del Tribunal de Cuentas decía que en el 2012, a finales del 2012, el Ayuntamiento de Toledo era una de las entidades más solventes. Solventes y con ahorros. Y, por cierto, ese mismo dato es el que los interventores municipales avalan para el ejercicio del 2013. No tengo ningún inconveniente en debatir cuando quieran un cara a cara, ya sé que no van a querer, con el Partido Popular y con la señora Cospedal, para ver cómo gestionamos cada uno. Porque sin despidos, sin recortes de servicios municipales, al contrario, en esta ciudad, hoy, la situación financiera, lo dicen los técnicos, no lo digo yo como alcalde, es mejor que la que me encontré. Y le voy a decir, no siendo eso, ni siquiera lo relevante. Porque hay quien cifra que todo lo importante es si hay más o menos déficit. ¿Sabe lo que me preocupa a mí? Que haya 7.000 parados. Hay mucha gente que se hincha a hablar todo el día del déficit, del endeudamiento, y me parece correcto, hay que tener las finanzas en orden, pero lo que tenemos que arreglar es el problema que tiene la gente. ¿De qué sirve tener menos déficit si pasa como está pasando en la ciudad de Toledo, en el propio hospital? Que la gente está fatalmente atendida en el servicio sanitario. Claro, puedas presumir de haber reducido el presupuesto de sanidad, pero a costa de la salud de la gente. Precisamente de ese tema del hospital ha hablado esta mañana en el Consejo de Gobierno el portavoz Leandro Esteban, y decía que iba a tomar medidas o acciones judiciales por esa campaña del miedo que está instalando el Partido Socialista en la región, concretamente también en la provincia de Toledo, o el Hospital Virgen de la Salud, para concretar incluso más. Mire, yo, si tuviera que resumir, lo que hace Cospedal en Castilla-La Mancha desde hace tres años es sembrar odio, sembrar odio, sembrar confusión y crispación, pero que no pierdan un minuto de tiempo en denunciar a los médicos que a su vez han denunciado que la situación sanitaria del hospital está mal, pero si eso salta a la vista, no hay nada más que acercarse al hospital para saber cómo se ha deteriorado la lista de espera, el tratamiento quirúrgico, en definitiva la atención sanitaria. Cospedal paró el hospital en marcha, en Toledo, un hospital que reclamábamos desde hace diez años, y cuando ha querido ponerse a proyectar el nuevo, lo hace con menos camas que el de hace 39 años y encima con un coste 600 millones más caro que el que estaba en marcha, en construcción. Es toda una patriaña, es toda una desvergüenza, y lo digo como lo siento, los consejeros del gobierno de Castilla-La Mancha, en vez de ir persiguiendo a los periodistas, en vez de ir amenazando a los profesionales de la medicina, en vez de amenazar con acciones judiciales a la labor de la oposición, lo que tienen que hacer es atender a la gente en los hospitales, verdaderamente es increíble. Le voy a dar un dato. Todos los años, en el hospital de Toledo, se venían haciendo un promedio de 600 intervenciones de cadera. Normalmente gente mayor que se resbala, y si no se le arregla la cadera, normalmente termina muriendo. Eso lo sabemos muchos por experiencia personal. ¿Sabe cuántos hicieron el año pasado? Nueve. ¿Usted cree realmente, realmente cree, que se puede decir con verdad, se puede mentir mucho, pero se puede decir con un mínimo de credibilidad que ha mejorado la sanidad en los últimos tres años? Pero si se la están cargando, como la educación, como los servicios sociales, esto es una cosa que salta a la vista. ¿Y cuál es la medicina que aplican a la realidad de Castilla-La Mancha-Cospedal? Más presión, más amenazas, más odio. ¿Sabe lo que va a recoger la señora Cospedal a la vuelta de un año? El odio que está seprando. Decían además esta mañana, permítame, que iba a comparecer el consejero de Sanidad también en las Cortes, y que había una carta de las doctoras que llevaban la unidad de urgencias en diciembre, el mes de diciembre, cuando pasaron estas dos muertes en el hospital Virgen de la Salud, y que acreditaban que esas muertes, por ejemplo, no se habían producido en el pasillo, algo que el Partido Socialista ayer, por ejemplo, sí que denunciaba. Pero mire, me llama, me clama al cielo verdaderamente. El consejero de Sanidad tiene no sé cuántas decenas de peticiones de comparecencia. No solo no dan ninguna explicación en las Cortes, no solo no rinden cuentas, sino que manipulan las listas de espera con no apuntar a la gente, vale, con que vuelvan al día siguiente. ¿Sabe, por ejemplo, que lo que hasta hace muy poco tiempo era normal y es que cualquier persona pudiera ir a la ventanilla y establecer una queja de cómo funciona el servicio, ahora ya no se puede hacer? Le dicen al que se está quejando que vuelva en horario de oficina al día siguiente. Mucha gente, obviamente, no lo hace, no lo hace por imposibilidad física. Tiene que comparecer, por supuesto. Y realmente el que hayan muerto dos personas, dos pacientes en un pasillo, no es un problema de código penal, que no amenacen tanto a la gente, es un problema de indignidad. Y no lo dice el Partido Socialista, ni lo dice el alcalde de Toledo. Lo están diciendo ocho médicos que han llegado a denunciar eso ante el juez. Pero además que no se metan con los médicos, que yo creo que lo que están haciendo es soportando los recortes de Cospedal con una dignidad tremenda y con un sobresfuerzo extraordinario. Todavía la gente está salvando la vida y mejorando en la salud a base del esfuerzo que están haciendo los ATS, los médicos, el personal sanitario y no sanitario, de los hospitales, que está sufriendo un estrés como no hemos visto en nuestra vida. ¿Solución desde el Partido Socialista? Simple y llanamente atender la sanidad como lo que decimos luego en los mítines, como la prioridad. La salud es lo primero. Lo que no puede ser es que se reduzca el presupuesto de la sanidad y se desmantele para luego terminar derivando a tanta gente a clínicas privadas. Hoy que le estoy hablando hay muchos toledanos y ciudadanos de Castilla-La Mancha a los que se les está derivando a clínicas privadas. Y alguien dice esto ya lo hacían antes. No, no es cierto. Antes teníamos ocupadas todas las cámaras de los hospitales en marcha. Se tenían al 100% todos los servicios sanitarios. Y para mantener unos ritmos de atención óptimos, es decir, 20 días, un mes, además de todo lo público, se derivaba a la gente o se le daba la opción de elegir una clínica privada. Ahora no. Ahora en el hospital de Toledo han cerrado 165 camas. Han desmantelado una parte muy importante de los servicios. Han cerrado el señor Tizón también del Partido Popular, el hospital provincial, que lo ha estado desmantelando durante tres años. Además de otros centros y prestaciones como el centro del Alzheimer, van a poner en marcha un minizó con jirafas o con elefantes y lobos, pero no van a mantener los servicios sociales. Como digo, ahora, después de desmantelar la mitad del hospital, derivan a gente a las clínicas privadas. Esto es una obscenidad. Y además es muy caro, más caro que lo que había antes. ¿Ha quedado clara la postura desde su posición? No créanme que me remueve. Yo sé que hay gente que piensa que las cosas hay que obviarlas porque estamos en situación de crisis. No, no. Un país como el nuestro no va a ser más competitivo con una sociedad más insana. La sanidad está íntimamente relacionada con la competitividad. De hecho, se lo aseguro, no podemos cifrar el éxito de un país como España solo en términos económicos. Lo tenemos que cifrar en términos de atención a la salud y a la gente que más lo necesita. Y le aseguro que esto lo piensa el 90% de la opinión pública por mucho que en la televisión del nodo regional que dirige Nacho Villa digan lo contrario. ¿Sabe con qué noticia abrieron ayer en pleno escándalo de las listas de espera o de la atención sanitaria? Con una epidemia de conejos que hay en La Mancha. Francamente llama la atención. Vamos a seguir aprovechando este momento que tenemos con usted y por supuesto ocupándonos también de los temas que importan a los toledanos. En este caso, el anuncio del Corte Inglés permítame que cambie de asunto. Usted el martes hacía una declaración en la que decía o asumía resaltaba que se reanudaba ese convenio con la instalación del Corte Inglés en Santa Teresa. Además, venía cargado de un anuncio de una petición al Ministerio de Hacienda con Cristóbal Montoro para autorizarle a hacer el proyecto supongo, ¿no? Toledo lleva hablando del Corte Inglés 14 años. De por medio da tiempo a que se hundan varios proyectos entre otros el de Vega Baja y yo tengo que decir que por algo esta es una gran empresa la del Corte Inglés. Al menos en la relación que ha tenido con este alcalde yo soy muy cabezón, muy pesado. Yo sé que no hay semana en que no esté visitando a empresarios para que se instalen en Toledo o para que sigan manteniendo la expectativa de estar en Toledo como es el caso del Corte Inglés. A pesar de las zancadillas que le han puesto entre otros, por ejemplo, el grupo de la oposición en Toledo que yo creo que hacen todo lo posible porque las cosas no le salgan bien. Obviamente al alcalde pero con ello que no le salgan bien a la ciudad. Pero el Corte Inglés acaba de renovar conmigo el compromiso de mantenerse en la ciudad como expectativa. Lo primero que tenemos que hacer es intentar urbanizar la zona donde se tiene que construir. Eso es algo que le corresponde a la administración y que nosotros necesitamos para poder hacerlo la autorización del Ministerio de Hacienda. En la situación actual de crisis lo lamentable es que incluso teniendo dinero y ganas no nos permiten invertir nuestros ahorros. Este dinero que le he dicho que hemos ahorrado lo queremos invertir en urbanizar la zona para que pueda instalarse definitivamente el Corte Inglés. ¿Estamos hablando de la ley de estabilidad presupuestaria? Entre otras cosas, sí, y otra serie de normativas que estrangulan a los ayuntamientos y que impiden, por ejemplo, que si tengo dinero sobrante como alcalde no lo puede dedicar a inversión salvo que sea con autorización del Ministerio. Lo que usted está pidiendo a Cristóbal Montoro al Ministro de Hacienda es autorización para los ahorros que el Ayuntamiento de Toledo tiene lo puede dedicar en inversión en lugar de saldar deuda. Es que la gente no sabe que hay incluso una norma del Estado que prohíbe a los ayuntamientos contratar personal salvo caso excepcional en bomberos, en policía. Es una cosa llamativa que eso está muy bien para cuando un ayuntamiento está endeudado hasta el cuello pero teniendo disponibilidad que no nos dejen no deja de ser temerario habiendo tanto empleo por dar. Lo que le pido a todo el mundo y a todas las administraciones también al gobierno regional es que lejos de poner zancadillas como ha pasado por ejemplo con los terrenos industriales del polígono para que se instalara Coca-Cola a cualquiera que le explique que una factoría como Coca-Cola con ganas de crear 400 empleos solo estaba a expensas después de haber puesto más de 3 millones de euros en la caja de la Junta de Comunidades que solo con ese dinero se podían urbanizar las calles estar esperando durante 3 años a que la comunidad autónoma desbloquee la situación para poder instalarse francamente da tiempo a que se arruine la empresa o que como está pasando ahora hagan un plan de reconversión laboral como han planteado en toda España. ¿Hay un plan B para ese corte inglés en el caso de que no tuviesen la autorización de Cristóbal Montoro del ministro de Hacienda? Sí, lo tendremos lógicamente habrá un momento en el que podamos invertir sin necesidad de este corsé presupuestario que nos ha planteado el Estado nos buscaríamos las vueltas. ¿El margen para tener el corte inglés en la zona de Santa Teresa en Toledo se están barajando plazos? ¿Para cuándo podríamos tenerlo? Bueno, no podría dar plazos se han dado tantos que ya seguramente mucha gente se siente engañada yo lo único que quiero decir es la verdad el corte inglés ha tenido mil opciones de marcharse de Toledo mejor dicho de renunciar a quedarse de pedirnos el dinero que tenía depositado en fianza más de 600.000 euros y están manteniendo con Toledo una posición de responsabilidad y conmigo particularmente de compromiso no solo no nos reclaman el aval puesto más de 600.000 euros sino que mantienen el compromiso institucional de en el mismo momento en que soplen buenos vientos poder desarrollar este proyecto de inversión a ellos les sigue interesando y a nosotros también para eso hay que dar muchos pasos previos desde la planificación urbanística que ya está dada a la urbanización de la zona para la que podemos tener dinero si es que el ministerio nos autoriza a utilizar esas inversiones precisamente con esa finalidad bueno soy optimista y si no nos buscaremos la vida de una manera o de otra tenga en cuenta que para mí no hay prioridad más importante que el desarrollo de negocios en la ciudad de Toledo ahora que hay paro por supuesto pero aunque no lo hubiera porque realmente si llegáramos al objetivo idílico de no tener desempleo lo que querría la ciudad es seguir creciendo creando oportunidades de empleo y no solo en el sector turístico a ser posible en todos los sectores corte inglés sí o sí en la ciudad de Toledo sí o sí tengamos autorización de Cristóbal Montoro más o menos el titular que deja en esta entrevista también si le parece podemos hablar de centros de excelencia una de las demandas que usted tiene como alcalde por haberse quedado así dice usted fuera de ese centro de excelencia en la ciudad de Toledo si le parece escuchamos las declaraciones que hacía ayer precisamente donde está usted sentado la consejera de empleo y economía Carmen Casero quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad que nuestros empresarios de Toledo de esta provincia en general que va a tener uno en Illescas del ámbito aeronáutico también va a tener uno en Talavera del ámbito del diseño pero también el resto de los centros de excelencia en otras materias van a poder ayudar a los empresarios que necesiten efectivamente esa consultoría que necesiten caminar hacia la excelencia todo en el ámbito de la innovación no se preocupe el alcalde de Toledo que por supuesto los empresarios toledanos van a contar con el asesoramiento el mismo que van a tener otros empresarios en Castilla-La Mancha faltaría más pues esas eran las declaraciones de la consejera luego no me extraña que luego la gente diga que los políticos francamente están de más en este país que no engañen a la gente por Dios se han establecido centros de excelencia de atención directa cercana a todos los empresarios en todas las ciudades de Castilla-La Mancha menos en Toledo ella es consejera pero no tiene un despacho en cada ciudad lo tiene en Toledo que es la capital que le expliquen a cualquiera salvo por el hecho de agraviar a la ciudad de Toledo esto es uno más de los muchos agravios que tenemos por qué se hace en Talavera que me parece estupendo por qué en Cuenca por qué en Ciudad Real por qué en Illesca que está aquí al lado y no se hace en la capital de Castilla-La Mancha yo creo que la inmensa mayoría de la gente se hace una idea de por qué no se hace aquí por supuesto que los empresarios tienen la puerta abierta del ayuntamiento para ser atendidos y pueden ser asesorados solo que un empresario de Toledo para poder ir a un centro de este tipo tendrá que ir a Talavera o Albacete y sin embargo nos gustaría también poder decir que un empresario de Albacete puede venir a Toledo a un centro de esta naturaleza simplemente ha habido una marginación y esto no se lo salta a nadie evidentemente se puede ser todo hipócrita que se quieran las declaraciones pero a estas alturas lo que tiene que decir la consejera es por qué en todas las ciudades de Castilla-La Mancha va un centro menos en la ciudad de Toledo esta era una de sus demandas las declaraciones creo que es bastante sencilla y legítima no pido ni siquiera más que nadie pido que Toledo tenga lo mismo que los demás siendo como es una ciudad de 85.000 habitantes siendo la capital de Castilla-La Mancha las declaraciones las hacía ayer como le estaba comentando además de esto del tema del centro de excelencia de la ciudad el POM también creo que ha hecho cierta milla en el ayuntamiento de Toledo es el último tema que nos quedaría por tratar o que nos interesaría tratar pues hombre el POM es muy importante para la ciudad de Toledo es la estrategia de desarrollo urbano yo puedo hablar con una cierta legitimidad porque estoy desarrollando un plan de ordenación que yo no he hecho yo me lo encontré hecho es un plan que se hizo en la época del señor Molina y se hizo al parecer de muchos denunciantes con irregularidades irregularidades que han hecho que haya sentencias en contra del plan de ordenación de manera que fíjese que paradoja yo soy un político de otro partido estoy defendiendo lo que hizo mi antecesor y lo hago porque creo que la ciudad puede tener un mal plan o un buen plan mejor uno bueno pero lo que no puede es estar sin plan de ordenación por eso a cada sentencia que hemos tenido por defectos de forma planteados como digo en la otra época nosotros estamos contestando con recursos para mantener firme una estrategia y al mismo tiempo estamos planteando que el POM que se diseñó en época de vacas gordas para que la ciudad tuviera 60.000 nuevas viviendas hoy resulta casi de broma de chiste planteárselo haga una poda del mismo y por eso vamos a iniciar los debates con los técnicos con toda la sociedad de Toledo para que a la vuelta de un par de años como muy tarde tengamos un nuevo plan de ordenación lo diga o no lo diga un tribunal nosotros recurriremos al constitucional si hay sentencia negativa del supremo porque creemos que es importante no quedarnos sin el paraguas urbanístico pero lo cierto y verdad es que estamos en la obligación de adaptar a la realidad de poner los pies en el suelo y no me refiero al suelo en el que se tenían los pies hace mucho tiempo sino poner la cabeza en su sitio y que la ciudad piense en un plan de ordenación que le permita desarrollarse pero con mecanismos realistas y con unas previsiones realistas porque lo contrario sería engañarnos desde la consejería de fomento acusaban al ayuntamiento de Toledo de una cierta dejadez con ese plan de ordenación municipal la portavoz del partido popular en el ayuntamiento de Toledo también hacía alusión a que ese POM en el caso de que el tribunal supremo diese una sentencia desfavorable serían unos 20 millones de euros que tendría que afrontar el ayuntamiento de Toledo para hacer frente al pago del IBI desde luego si los concejales del ayuntamiento de Toledo tuvieran que pagar una tasa por hablar se callarían aunque sea por no pagar porque se puede decir tonterías muy tontas eso es mentira no solo es incierto sino que además me resulta chocante que la administración de Castilla-La Mancha la consejería de fomento recurrió la sentencia en contra del POM el POM realmente no lo aprueba el ayuntamiento lo aprueba la junta de comunidades y la junta de comunidades ¿sabe por qué ha perdido el pleito en los tribunales? por defecto de forma es decir la consejera de fomento que dice eso fue a los tribunales a defender el POM pero presentó mal los papeles ya me cabe la duda si lo presentó mal por no saber hacerlo o simplemente con intencionalidad política y es el ayuntamiento de Toledo el alcalde actual el que está defendiendo un plan que se aprobó en la época del señor Molina porque considera en justicia que es lo mejor para la ciudad y desde entonces desde hace tres años están intentando trasladar alarmismo a la ciudad de Toledo si hubiera sido por la señora Alonso hubiéramos hecho un presupuesto con 5 millones de euros menos y 150 trabajadores a la calle si hubiera sido por la señora Alonso y por el Partido Popular hoy tendríamos un plan de ordenación abierto en canal y no hubiera podido desarrollarse ni por ejemplo el centro de la abadía ni la mayoría de las construcciones que se han hecho en estos últimos tres años ni por ejemplo se podría hacer en el hospital se tendría que haber parado la obra del hospital francamente me parece que hay que ser responsable y en la política no vale todo yo entiendo que a uno se le paga por atacar o criticar al que gobierna hasta ahí vale pero hay que utilizarlo con la cabeza y hay que hacerlo con sentido común tenemos que terminar este espacio de entrevista para culminar se ha dicho en numerosas veces que no se va a presentar como alcalde a la ciudad de Toledo candidato que puede haber para esa para esa alcaldía al ayuntamiento de Toledo ciertamente comprometí un mandato de ocho años cuando llegue su momento haré un balance creo que estoy muy orgulloso no creo que me pase en la vida nada más hermoso que haber sido y estar siendo el alcalde por supuesto de Toledo que es una maravilla pero a cualquiera le puede pasar con su ciudad no me va a pasar nunca nada en la vida que sea tan honroso tan hermoso como esto habiendo abordado y superado muchos problemas de la ciudad habiendo creo que dado un giro de 180 grados a la mayoría de los barrios a sus infraestructuras y sobre todo preparando el mástil y las velas de la ciudad para cuando soplen otra vez los vientos económicos a pesar de todos los pesares a pesar de la crisis a pesar de los impagos de la junta a pesar del maltrato que a veces veo de otras administraciones pero lo cierto y verdad es que estoy contento y Toledo tiene un futuro tremendo de manera que no será tan importante no solo que mayorías hay sino quienes son los candidatos a elegir eso lo tendrá que elegir cada partido en su momento espero que sean sobre todo gente honrada y yo puedo decir que de los 8 años que voy a terminar siendo alcalde puedo poner la mano en el fuego por todos mis concejales ninguno se ha llevado ni un euro parece mentira pero esto no pasa en todos los sitios nadie ha metido la mano habremos metido la pata pero en ningún caso lo hemos hecho con intención al contrario me siento muy orgulloso puede haber candidatos del partido socialista dentro de la propia corporación actual pero también puede haberlos fuera porque entre otras cosas el candidato del ayuntamiento de Toledo no lo va a poner digitalmente el alcalde de Toledo actual lo tendrá que hacer pues mucha gente que está tan interesada como yo en que las cosas le vayan bien a Toledo pues muchas gracias por habernos concedido este espacio un placer tenerle aquí con nosotros y esperamos verle de nuevo con más noticias agradables para la ciudad de Toledo ese sería mi deseo también muchísimas gracias un placer